¡Au, uu, 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 uu! ¡Co-co! El gallinero es la más feliz Linda gallina Josefina Y cuando está con sus amigos Ella es feliz y baila así Josefina mueve las alas, así, así, así Y se da una vuelta entera, asá, asá, asá Josefina da unos salditos, así, así, así Y menea la cintura, asá, asá, asá Y cuando está en su casita Josefina mueve las alas, así, así, así Y se da una vuelta entera, asá, asá, asá Josefina da unos salditos, así, así, así Y menea la cintura, asá, asá, asá Y cuando está en su casita Cacare, a 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 cacare